En México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. ¡Aplausos! 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 ¡Qué triste! ¡Aplausos! 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 y volveré a escuchar esa melodía que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón! Te he vuelto otra vez amiga mía Te he vuelto a consolar tu triste vida Yo sé que tú has perdido la alegría Por culpa de ese amor que te bendiga Yo sé lo que es amar, yo sé lo que es sufrir Y sé lo que es tener que haberse ido así Y solo yo aprendí que todo aquel que amó También llevó su cruz en el amor Salgamos de aquí, vayamos a aquel bar Tomemos un café igual que ayer No dejes que el dolor enumple la razón Y piensa que mañana habrá otro sol Ya deja de llorar, que me haces mucho mal Recuerda que yo soy sentimental Salgamos ya de aquí, tomemos un café Y la noche no sin mí como ayer Salgamos ya de aquí, vayamos a aquel bar Y tomemos un café igual que ayer No, no dejes que el dolor enumple la razón Y piensa, piensa tú que mañana Mañana habrá otro sol Ya deja de llorar, que me haces mucho mal Recuerda que ayer, recuerda que yo soy sentimental Salgamos ya de aquí, tomemos un café Y tomemos un café, la noche no sin mí como ayer Salgamos ya de aquí, tomemos un café La noche no sin mí como ayer Como ayer Como ayer Con un pico y un cometa Cabe una fosa en el cielo Para sepultar recuerdos donde el viento se los lleve Lo mejor en que estoy viva es el amor El que ha muerto en un campo de batalla Que somos nosotros mismos Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem Por el amor de esa gente que tuvo nueve muchachos Y que todavía no saben dónde les queda la escuela Por la muerte de la hormiga que trabajaba en Serano La liborra de un mendigo y las cuentas de un avaro Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem Al amor de esa muchacha que se casó por casarse Y al del niño que en diciembre no pudo estrenarse en un sueño Al amor de aquellos hijos que no conocen su padre Y al de los pueblos que viven comerciando con el hambre Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem Por todos los ideales prisioneros de la carne y el fusil de un guerrillero Perdido en una montaña Por el amor a los santos que la iglesia ha cancelado Por todas las obras vuelos y por todos los pecados Requiem, requiem eterna Requiem, requiem eterna Requiem eterna Requiem eterna Para el amor Para ti que cada día vas buscando la verdad Que aún no sabes de la vida ni lo que te esperará Para ti que trabajando tantas horas sin parar Sufres de monotonía y te olvidas de soñar Optimistas, pesimistas, los de buena voluntad Preguntar, escuchar estas palabras que os quiero dedicar Guarda para ti siempre con amor Trata de vivir cada vez mejor Y algo de lo tuyo, de lo que has portado Pártelo con otros, siempre ilusionado Nunca te detengas, busca siempre más Por ti, por los tuyos y por los demás Es el sistema ideal, es el sistema mejor Para ti en particular, para todos en unión Es el sistema ideal, es el sistema mejor En un puño lo que es tuyo y en el otro el corazón Si eres estudiante, tienes que aprender A ir siempre delante y todo conocer Y si ya has logrado una posición Ve a lo más lejano, lucha con tesón Porque si prosperas, colaborarás De alguna manera, para ir por la paz Es el sistema ideal, es el sistema mejor Para ti en particular, para todos en unión Es el sistema ideal, es el sistema mejor En un puño lo que es tuyo y en el otro el corazón En un puño lo que es tuyo y en el otro el corazón En un puño lo que es tuyo y en el otro el corazón Regresa la aurora, que nubes tan grises, que triste amanece Después viene el día, hay mil pensamientos de mañana y de ayer Y vuela en el aire el recuerdo de un día, el día que estuviste a mi lado Y llega la noche, mis ojos se buscan, se buscan cerca del sol La angustia y el llanto me impiden pensar Quisiera dormir, no tengo descanso No quiero pensar en otros comienzos Y vuela en el aire el recuerdo de un día, el día que estuviste a mi lado Y llega la noche, mis ojos se buscan, se buscan cerca del sol Y tú, ¿dónde estás? ¿Qué harás si mi vida sin ti ya no tiene razón? Te extraño por siempre, y sé que mi miedo existe solo dentro en mi mente Y llega la noche, mis ojos se buscan, se buscan cerca del sol En la vida Basta un poco de alegría Para convertir en día Una noche de tristeza Por ti, amor El sol se detendrá Iluminando tu sonrisa Cuando tú Estás conmigo Por ti, amor El tiempo se ha parado Cuando tú me has regalado el primer beso Por ti, por ti Por ti, por ti Podré parar el viento en el silencio de un momento sin final Y hacer de una hora Una vida Por ti, amor Por ti, amor Por ti, amor Por ti, amor ¡Gracias! Con los brazos cruzados me quedé en el camino Con los brazos cruzados y sin saber qué hacer Sin luchar contra todos por cambiar mi destino O gritarle a este mundo que no puedo entender Con los brazos cruzados y la amargura de las noches sin luna De los días sin sol, con los brazos cruzados Se me fue la fortuna y la inmensa aventura del último amor Con los brazos cruzados me quedé triste y sola Entre cuatro paredes que me ocultan del sol Con los brazos cruzados Soy igual que esa ola que en espuma se rompe Contra el duro estigón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Con los brazos cruzados A la muerte yo espero Que a mi alma daría La iniciada libertad Con los brazos cruzados Y a mi lado no hay nadie Que me alumbre el camino Con amor de verdad Con los brazos cruzados Me quedé triste y sola Entre cuatro paredes Que me ocultan del sol Con los brazos cruzados Soy igual que esa ola Que mi espuma se rompe Contra el duro esquí La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Si marechita en los campos la fe y el amor Y a mi mano le ordenan disparar un cañón Tocarán mi guitarra pero no mi canción Tocarán mi guitarra pero no mi canción Y si un día los hombres se olvidan de Dios Me obligan que nieguen de mi religión Romperán mi guitarra pero no mi canción 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 Con prisa por llegar Con prisa por llegar Con prisa por llegar Un mañana diferente Lleno de sorpresas y comodidad Las generas de la piel se realizarán La libertad y el poder Todo cambiará Pero el amor será siempre el amor Pero el amor será siempre el amor Pero el amor será siempre el amor Que llegará a un mañana mucho mejor Pero el amor será siempre el amor El camino de los astros ahora tan lejano pronto se abrirá Todo cambiará, todo cambiará Pero habrá mil primaveras y mil juventudes enamoradas Las primeras de ayer se realizarán La riqueza y el poder, todo cambiará Pero el amor será siempre el amor Pero el amor será siempre el amor Se llegará a un mañana mucho mejor Pero el amor será siempre el amor Pero el amor será siempre el amor Pero el amor será siempre el amor Ha vuelto a salir de nuevo el sol La tierra otra vez tendrá fulgor Ha vuelto otra vez a renacer La fe de un feliz amanecer Los hombres de hoy comprenderán Que nada, nada es peor que la maldad Que ansiosos de amor Trabajará La siembra feliz de la hermandad Y bajará del cielo Dios Y en su mirar traerá el amor Y lloverá la lluvia azul Sobre la paz Que crecerá Y el mundo al fin Se encontrará Y gritará Y gritará Y gritará Junto a Dios Su libertad Y gritará Los hombres de hoy Comprenderán 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 Que nada, nada es peor Que la maldad Que ansiosos de amor Trabajarán La siembra feliz De la hermandad De la hermandad Y bajará Del cielo Dios Y en su mirar Traerá el amor Y el mundo al fin Se encontrará Y gritará Y gritará Junto a Dios Su libertad ¡Gracias! 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 Séptimo, En su voz Fiz nascer canção De amor e paz Onde ninguém mais além de nós Irá cantar Vem amor Viver esta canção E um só amor De nós irá nascer Manhã de nosso amor De tudo começar Caminho de partir Estrada de voltar Voltar a ser canção Canção de amor e paz De sol e céu que trago Pra lhe dar amor Meu mundo de sonhar Não chora amor Que é tudo tão manhã Manhã de nosso amor De tudo começar Caminho de partir Estrada de voltar Voltar a ser canção Canção de amor e paz Canção de amor e paz Amor 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 Irá cantar Ven amor, vivir esta canción E un solo amor de nos irá nascer Manhã de nuestro amor, de todo comenzar Camino de partir, estrada de voltar Voltar a ser canción, canción de amor e paz De sol e céu que trago pra lhe dar amor Manhã de nuestro amor, de todo comenzar Camino de partir, estrada de voltar Voltar a ser canción, canción de amor e paz Canção de amor e paz Amor 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 Gracias por ver el video